¿Cómo está usted señor? Usted está de cumpleaños, le trajeron una orquídea y qué es esto, explíqueme, o la buena se cambió. Felicidades, hoy como día el locutor, felicidades, la pedí prestada, para que nada más engañara a uno. Honoríficamente mostrársela y felicitarle por el día de los locutores. Hey Ronnie, tigre, felicidades. Esto es, cuando tuvimos la parada de Manhattan, dice mamá, porque la mamá de Fabián que decía, que si tú empiezas a jalar las cosas de temprano, te llegan, entonces estamos jalando la parada dominicana de Manhattan, Eso es julio, eso es en agosto. Estamos jalando la de ahora. Y ya usted está en eso ya. Yo no me lo quito ni para bañarme. Oh Fabián Junior al aire. Hay que ir a la de ahora, bueno, que tal todas las personas que esperan este momentico, para ver los videos más picantes que la gente envía. Las redes, las redes. Sí, pero mire, usted sabe que aquí tenemos poco tiempo y algo se está cocinando, viene por ahí. Algo se está cocinando. Algo muy bueno. Muy bueno, mire, mire, mire. Aparte de que algo se está cocinando, mire esto, mire esto. Y déjelo ahí. Solo le digo que le manda, déjelo ahí, solo le digo a usted, déjela ahí. Y le puse alguito de eso, ¿cuándo fue que vine? La última vez viernes. Hace varios días. Le mandaron saludos desde ahí, ya quítela. Bueno. Le mandaron saludos a usted especialmente. ¿A mí? Sí, a usted. ¿Me mandaron saludos? Sí, le mandaron saludos. Muchas gracias, lo agradezco. Vámonos con este caso, con el caso de la persona que se convierte en piedra, en la Biblia. En la piedra, que viene para atrás. Medusa, ¿cómo es la cosa? Sí, medusa. Dele, dele, dele ahí con la segunda foto, mire. No, una foto, una foto, una información, si la tiene lista. Vamos a ver, te vaya. Dicen los abogados de Jan Alain que presentarán un certificado de salud para que le quiten el grillete, porque es lo que tiene que dar bueno. Una bombolita, están saliendo los pies ahí. ¿Una qué? Una bombolita en los pies. Una irritación. Una irritación. Una irritación. Una irritación. Una irritación. Pero por Dios, señor. Usted sabe que él duró 18 meses. Sí, sí. En prisión, por el caso Medusa. Sí. Entonces, yo lo quiero hacer fácil hoy, y tranquilo y sencillo. Seis llamadas. Pero no hay tiempo. Sí, hay tiempo para seis llamadas. Pero usted es dueño de su segmento. Seis llamadas. ¿O usted no quiere que llamen? No, 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 no. Usted es dueño de su segmento. ¿Para qué me responda si están de acuerdo para que le quiten el grillete a Jan Alain? ¿Sí o no? Tiene un grillete aquí. Sí, un grillete. Él está en su casa. Porque él duró. En prisión domiciliaria. Exactamente. Entonces, los abogados piden que el grillete. Se los quite porque tiene una irritación. Se los quite porque tiene una irritación. De que se alpullido lo pide. No, se alpullido no. No, se alpullido ahí. Una irritación. Se sienta la llamada, entonces queremos seis solamente. Que me diga sí o no. Sí o no. Si quiere que le quiten a Jan Alain, el ex procurador de la república, el grillete. El grillete. O que no se lo quite. Vámonos con el otro vídeo. Mira que hay una. Ábalo ahí. Cójalo ahí. Se lo dijo usted. Vamos a ver. Cábalo ahí. Hello, buenas. Venga aquí. Sí. Sí, qué me ha... Un momentito. Un momentito. ¿Quién me hable y desde dónde? Johnny Pérez de la Vega. Adelante. Desde la Vega. Adelante, Johnny. ¿Se lo quitan el grillete o no? No, que no se lo quiten. Gracias. Gracias, Johnny Pérez. Aquí hay otra. Hello. Un segundo. Hello. Hello. Buenas tardes. Hello. Bueno, se fue. Se va a ver ya. Dele allá. Ok. Buenas tardes. ¿Quién me hable y desde dónde? Ok. Buenas tardes. ¿Quién me hable y desde dónde? Santiago Rodríguez. Le habla María Usted. Aquí no se lo quiten. Ok. ¿Quién no dice? Que no se lo quiten. Hola. Este de fuera. Hola. Hola. Buenas. Dos llamadas. Buenas tardes. ¿Quién me hable y desde dónde? Martínez Mato desde Puerto Rico. Desde Puerto Rico. Martínez. ¿Se le quiten el billete a Yan Alán, sí o no? No. Faltan tres más todavía. Gracias, Martínez. Aquí hay otra. Hola. Hola. Buenas. ¿Se le quiten el billete a Yan Alán, sí o no? Hello. Hello. Buenas tardes. ¿Quién me hable y desde dónde? Jarabacoa Juan Reyes. Jarabacoa Juan Reyes. ¿Le quitan el billete a Yan Alán, sí o no? No. Que le ven y se le pongan otro. Gracias. Aquí hay otra, José Fabián. Claro. Hello. ¿Usted está en su casa? Hello. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿De dónde me habla y quién me habla? Hello. Yo me he ido en su casa. ¿Me cayó esa? Hello. Buenas tardes. Hello. Buenas tardes. ¿De dónde me hablan y quién me habla? De olla del caimito. Se le llama Yolanda. De olla del caimito Yolanda. Dígame, Yolanda. ¿Se le quiten el billete, sí o no? Sí. Este lo quiten. Ah, está bien. Gracias, Yolanda. Aquí hay otra. Usted no tiene llamada ya. Hello. Por tomar el teléfono. Hello. Ya, ya vamos a terminar la llamada. Hello. Ahí va. ¿Se cayó otra vez? Hello. Buenas. El panel está lleno. No, es que nada más es sí o no, sí o no. Sí, buena. Sí. ¿Quién me habla y desde dónde? Buenas, buenas. ¿Quién me habla y desde dónde? De Mau Valverde, José Cava. ¿De dónde? De Mau Valverde, José Cava. De Mau. Dime, José Cava, ¿se le quita el billete o no se le quita? Que le den ese y le pongan siete más. Ay, Dios mío. Está bien, gracias, José Cava. ¿Cuántas van? ¿Cuántas te contó? ¿También tiene alguna y no sé qué está? Sí, tengo otra aquí. Ese segmento es suyo, un momentito. Buenas, vamos a coger varias de aquí. Buenas tardes, ¿quién me habla y desde dónde? De Guayubín. De Guayubín, adelante. Un momentito. Buenas tardes. Un momentito. Buenas tardes. ¿Quién me habla y desde dónde? De Guayubín. ¿Adelante? ¿Está de acuerdo con que se lo quiten? No, que no se lo quiten. Muchas gracias. Dice que no. Vamos, tranquilo. Buenas tardes. ¿Quién me habla y desde dónde? Le habla Melitón Hernández, desde Arenoso, San Francisco de Macorí. Ok, adelante, desde Arenoso, San Francisco. ¿Está de acuerdo? Que se lo dejen ahí, porque se va a darte lo más. Que se lo dejen ahí. Que se lo dejen ahí. Otra más aquí. Buenas tardes. ¿Quién me habla y desde dónde? Un momentito. Buenas tardes. ¿Quién me habla y desde dónde? Aló, sí. William de San Carlos. Es que se lo hiciste, patrón. ¿Desde dónde? San Carlos. Adelante, William. San Romengo. Que se lo quiten el grillete. Que se lo quiten. Ok, dale la última. Bueno, vengo aquí. Hello, 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 hello. Buenas tardes. La última. Sí. Hello, buenas tardes. Hello, buenas. ¿Quién me habla y desde dónde? Hello, William. ¿Quién me habla y desde dónde? Desde el cuñado. 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 Le quitan el grillete a Jean Alain, ¿sí o no? Que le pongan dos o tres más, porque con eso no pasa. Que le pongan dos o tres más. Ya, la última. Hello. Ya, esta es la última. Hello. Buenas tardes. ¿Quién me habla y desde dónde? Hello. Bueno, está ahí. Hello, buenas tardes. Sí, buenas. Buenas tardes. ¿Quién me habla y desde dónde? Desde Azua, Altagracia. ¿De dónde? Me habla Altagracia, desde Azua. Desde Azua. Altagracia, Altagracia. Le quitan el grillete a Jean Alain, ¿sí o no? Que no se lo quiten. Que no se lo quiten, dice ella, José Fabián. Pero hay otra llamada ahí. Hello. Buenas. Sí, ¿quién me habla y desde dónde? Desde la mata de Santa Cruz, ¿quién me va a vestir? Desde la mata de Santa Cruz. El pañetero. Le quitan el grillete a Jean Alain, ¿sí o no? Oh, de por qué le voy a ponerle 10 más. Que le ponga... Ay, Dios mío, no está bien. Ya, señores, ya se nos va. Me pasé yo ese fue el tiempo. Adelante, José Fabián. Vamos con el otro vídeo, por favor. Mire, vamos con el otro vídeo. En otro momento volvemos con otra pregunta. Sí, sí. Mire este accidente en Santo Domingo Este de Valbuna. Dígame cuál fue el culpable aquí. Repítelo, por favor. Un conductor, presuntamente, estaba borracho. Repítelo, por favor, el vídeo completo. Mire esto. El conductor estaba borracho. Presuntamente. El del vehículo. Sí, estaba borracho. Pero ya no hay que hablar más nada. Presuntamente. Usted no puede estar borracho. Óigame. Sí, es así. Presuntamente. Usted no puede estar borracho conduciendo un vehículo. Y falleció una doña de 35 años. Ay, Dios mío. Lamentablemente. Eso es lamentable. Parte el alma. Vámonos con el otro vídeo, por favor. Ya no más llamadas por ahora. No, no, ya. Dele sonido, por favor. Mire esto. Dígame usted, ¿quién tiene la razón? Saludos. Saludos, papá. Bueno, bueno. Bien, bien, ya hablamos. Usted tiene conocimiento de una ambulancia en el estado, ¿verdad? Sí, señor. Y que venimos con una emergencia. ¿Usted no trae herramientas? No. ¿No traemos herramientas ahorita? Salimos del hospital de Isabela con una emergencia. ¿Qué hora está? Venga, comenta. No, comenta. ¿Cuántas ambulancias usted ha dado a Haitiano? No, no importa. Usted sabe que Haitiano no hay. Usted no conoce a nosotros. Y eso es que son los pitores de la mano. No, nosotros no trabajamos en el estado. No, yo no. Usted tiene que ir a usted. Tiene que conocer a qué punto está parando. A usted lo estoy viendo. O llévenme para el cuartel camine. Llévenme para el cuartel camine. Llévenme para el cuartel. ¿Qué sospecha? ¿Qué sospecha? ¿Usted no sabe todos los contrabando? ¿Qué pasa por aquí? ¿Usted lo deja pasar? ¿Usted sabe todos los contrabando? Por aquí pasa a Juan y usted lo deja pasar usted mismo. Para que tenga una idea. ¿Usted está a los opuestos? Está bien. ¿Quién lo hizo mal ahí? El de la ambulancia o el policía. En primer lugar, yo creo que una ambulancia no puede pararla. Y más si viene en emergencia. Más si viene en emergencia. Claro, puede ser, puede ser. No venía en emergencia porque no tenía prendida la alarma. Por eso le dije si viene en emergencia. Ahora, pienso que el chofer de la ambulancia se le puede amar. Él no puede decirle al oficial. ¿El oficial lo conoce ya? ¿El oficial lo conoce? Sí, por ejemplo, escúseme, escúseme. Dígame usted, productor. Y están grabando, están grabando. Él no puede decirle al oficial. Por aquí pasa muchísimo. ¿Quién le faltó el respeto? Pero déjeme terminar de hablar. ¿Quién? Sí, pero no podemos hablar los dos. Ok, pero ¿quién le falta el respeto a quién? El de la ambulancia. Pienso, pienso que el de la ambulancia le falta el respeto al oficial. Cuando le dicen por aquí pasa muchísimo. Ok, vamos para terminar ya. Vamos para terminar aquí. Sí. Les deben quitar el grillete a Yan Alay, ¿sí o no? Ok. No. Dice el productor que no. Nananina Trapatini. ¿Y usted? ¿Qué? No voy a opinar nada. Bueno, no quiero opinar, déjeme estar en medio. Vamos mañana, señores. Sin grillete.